Estafan a Luisito Comunique y te podría pasar a ti La noticia se hizo viral, han estafado a Luisito Comunique, fue víctima de fraude Y manda la alerta para que no le vaya a pasar a más personas Además, para que también ya se haga algo al respecto Luisito Comunique es considerado el youtuber más importante de México Y de los más populares de todo el mundo Tristemente, vivió un terrible momento, el cual compartió en las redes La historia es la siguiente Luisito Comunique junto a su novia querían ir al concierto de Daddy Yankee La última presentación que iba a tener en el Foro Sol de la Ciudad de México Esos boletos eran muy demandados Y por eso, en cierto momento, la única forma de tenerlos era en la reventa Eso sí, hay de reventas a reventas Y supuestamente hay páginas las cuales son seguras Y por eso, aunque cuesten más caros, tienes la confianza de comprar ahí Esto hizo Luisito Comunique junto a su novia, la famosa influencer Ari Tenorio Ahora bien, ya con sus entradas listas, se presentaron al concierto Y cuando iban a pasar, descubrieron la terrible verdad Los boletos eran fraudulentos Los habían estafado Cada boleto le había costado 500 dólares cada uno Es decir, 10 mil pesos mexicanos Él mostró las redes sociales, los boletos fraudulentos Y tras esto, acusó a la página de reventa por el fraude que vivieron Ahora bien, Luisito Comunique dijo lo siguiente No uses Stupro, es una empresa chafa que nos vendió boletos falsos El video de la estafa se hizo viral en TikTok Donde miles lo apoyaron Y comentaron la tragedia que viven las personas para ir a un evento Porque en primer lugar, siempre está la pre-venta con ciertas tarjetas Y si no tienes la tarjeta, no puedes comprar Además, los sitios se saturan Y por más que estás horas y horas intentando comprar un boleto Ya sea en pre-venta o ya sea en venta normal Las páginas se caen Y de la nada, alguien puede comprar muchos boletos Pero tú no puedes comprar ninguno Y ese alguien los empieza a revender Es así que si quieres un boleto, tienes que comprarle la revente Ya sea en las redes sociales O ya sea con empresas supuestamente bien establecidas Como Stop Hub Que supuestamente es muy segura Que te ayuda a intercambiar y revender boletos Pero que como ya se dieron cuenta Tampoco da tanta seguridad Porque en ella estafaron a Luisito Comunique Ahora bien A Luisito Comunique no le fue tan mal Porque tras que su historia se hiciera tan viral en las redes sociales Otros dos famosos influencers Compartieron con Luisito y su novia Y es que gracias a que Leonardo Helao Quien es manager de Kimberly Loaiza Y de Juan de Dios Pantoja Luisito Comunique Y Ari Tenorio Pudieron entrar al concierto Y estuvieron con Kimberly y Juan Luisito agradeció y dijo lo siguiente Miren, aquí el buen Leo Salió a nuestro rescate Por suerte el buen Leo Tenía una suite y nos rescató Gran salvación porque pudimos perrear Sí, vivieron algo divertido Los cuatro Juan de Dios Kimberly Loaiza Ari Tenorio Y Luisito Comunique Pero sí A Luisito le fue bien Pero hubo decenas de personas Que fueron estafados Y comentaron su caso en las redes sociales Y obviamente ellos no eran famosos Y no tuvieron la suerte De ser invitados Por Juan de Dios Pantoja Y Kimberly Loaiza Y lo peor Es que según expertos En los conciertos que siguen de Bad Bunny Va a haber muchas más estafas Es así que Luisito Comunique Lo estafaron Le robaron Y si no había tenido esa fama que tiene Lo más seguro es que se hubiera quedado fuera Y hubiera terminado una muy mala experiencia Es así que está el alerta Ten cuidado Sobre todo si estás en México La cantidad de robos Y estafas han aumentado Incluso en los conciertos Te pueden vender una entrada Y al final que esta sea falsa ¿Te imaginas? Ahorrar tanto para ver a tu artista favorito Y al final Que no puedas entrar Porque alguien te robó Ahora dime tú qué piensas Te voy a ser honesto En lo personal Qué bueno que Luisito haya denunciado la estafa Para que más casos no se repite Pero el punto es que se haga algo Que haya un respaldo de la página web Y si no que la gente ya no compre ahí Y que se haga algo también con las entradas Porque hay muchos abusos Desde que solo ciertas empresas Puedan vender boletos Hasta que estas te cobren más Por vendértelos Y lo peor Que esas empresas Pareciera que tienen contactos con revendedores Para sacarte aún mucho más dinero Y criminales Que se hacen pasar por revendedores Y más tetroide Ahora dime tú qué piensas ¿Qué experiencia has vivido mala En cuestión de conciertos? Déjame tu caso en la caja de comentarios Quiero conocerlo ¡Alto! Antes de irme Te espero en Archivos Miedo Bueno, si te atreves Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto es Tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye